4 de mayo de 2020 bueno hoy como el lunes así dicho morcilla no puedo venir a fuego que está todo listo voy a hacer un revueltito de una morcilla que me quedó ayer tuvimos barbacoa y quedó un poquito de morcilla de cebolla le he quitado la piel voy a hacer un revueltito le he puesto unos piñones y un poquito de chalota y una gotita de aceite vale y voy a hacer un revueltito sencillo con la morcilla y le voy a poner voy a poner un revueltito de color la tapa hoy cortita como de costumbre de aquella manera también he preparado unas cucharitas y